Adiós Griezmann, feos problemas con Ter Stegen, así fue el cumple de Diño en prisión. Hola que tal gambeteros, ha comenzado una nueva semana y con esto llegan bastantes noticias sobre el mundo del fútbol. Así que bienvenidos a sus gambenotas y prepárense que arrancamos. Comencemos hablando de Lautaro Martínez, quien parece que este verano dirá adiós al Inter de Milán, pues los ojos de varios clubes están sobre él para el siguiente torneo. Y es que, aunque las cosas estén pausadas por el momento en el fútbol, las negociaciones continúan y el club que más anhela vestir a Lautaro con sus colores es el Barcelona, equipo que de acuerdo al periodista del medio Transfer Market, Nicolás Kira, ya habría puesto su primera oferta sobre la mesa y esta consta de lo siguiente. De acuerdo a la fuente citada, el cuadro Cule abrió las negociaciones oficialmente colocando sobre la mesa 70 millones de euros, más Arturo Vidal y Nelson Semedo. Sin embargo, esto habría sido rechazado, pues el equipo Nero Azzurri quiere sí o sí el pago completo de los 111 millones de euros. Pero el rechazo de la primera oferta por Lautaro no es el único dilema para el Barcelona, pues parece que hay malas noticias relacionadas con Marc André Ter Stegen. Pues la relación entre la institución y el guardameta estrella del club parece estar trabada en un problemón. Y es que, de acuerdo al diario Catalán Sport, el equipo ya había atendido al jugador una oferta de renovación, pero esta fue rechazada. Los catalanes le ofrecían al alemán firmar hasta el 2024 por 6.5 millones de euros netos al año. Sin embargo, aunque Marc André sí quiere seguir en el club de la Ugrana, este medio asegura que el portero no se siente valorado y entiende que debe cobrar como uno de los futbolistas importantes del equipo, por lo que no firmará hasta que le hagan la oferta que merece. Esta misma fuente asegura que el entorno de Ter Stegen ya se reunió en cuatro ocasiones con los de traje y corbata del club, porque las ofertas que pone el Barcelona no lo hacen sentir realmente valorado. El tema Lautaro y el tema Ter Stegen no son los únicos en Camp Barça, pues de acuerdo a varios medios como el diario Goal, el club siente que Griezmann no se ha adaptado bien al equipo, por lo que lo habrían puesto en oferta por... ¡Cien millones de euros! Bueno, bonito, barato, que le ofrezco, que le damos, pásale, pásale... Este ingreso serviría como banco para ir por Neymar y por Lautaro, los jugadores que se han vuelto una obsesión para los azulgranas, aunque también hay unas noticias algo contradictorias, pues en otros medios como Mundo Deportivo se ha aclarado que Griezmann no tiene planes de ir a ningún lado y que incluso fue elegido junto a Messi y será parte de la nueva campaña publicitaria. Cambiando de tema, déjanos contarte que el diario Sport filtró cómo fue la celebración de cumpleaños número 40 de Ronaldinho en prisión. Diño no quería celebrar nada, pero los reclusos le tienen tanto aprecio que prepararon un asado paraguayo en su honor, todo con la intención de subirle la moral al crack mundial. Ronaldinho Gaucho pasó gran parte de su aniversario encerrado en su celda, sin embargo, por la noche los reos lo sacaron y lo invitaron a cenar un pescadito a la parrilla. Y aunque participó y agradeció a sus compañeros, no se veía muy animado. ¡Espero que pronto salgas de esta, crack! Para finalizar, déjanos darte un resumen rápido del mercado de fichajes hasta el momento. En Barcelona aseguran que el futuro de Dembélé está decidido y que queda la siguiente temporada, pues el equipo aún cree que a pesar de las lesiones, el francés tiene mucho potencial inexplorado, aunque otro que no tendría la misma suerte sería Gareth Bale, pues el diario A se asegura que ya este verano por fin le dirán adiós al galés, pues necesitan hacer banco para las bombas que quiere Florentino y el expreso de Cardiff. Ya no parece contento en la entidad blanca. El Barcelona también quiere reforzar el carril izquierdo, por lo que Alex Telles del Porto sería candidato principal con 27 años y una cláusula de 40 millones. Mientras tanto se asegura que en la Juventus están atentos para fichar al extremo del Valencia a Fernan Torres, además de tener en la mira a Gabriel Jesus. ¿Se imaginan a este crack junto a CR7? ¡Sí!